Separado de ti, no soy nada Alejado de ti, muero Si tú no estás en mí, yo desespero Pierdo la esperanza, muere el anhelo ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida Separado de ti, no soy nada No, alejado de ti, muero Si tú no estás en mí, yo desespero Pierdo la esperanza, muere el anhelo ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Fuente de vida Fuente de vida Fuente de vida Fuente de vida Tú me diste la alegría ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabras de vida Fuente de vida Gracias.